Fue muy importante toda la etapa de los años de fotoperiodista y lo disfruté mucho y aprendí mucho, me formé en esos años pero siempre de alguna manera tenía claro que era un trabajo, un medio de vida y que mi trabajo personal iba en paralelo por un paralelo que se fue alejando cada vez más. El primer ensayo que hice que es el Hospital Infanto Juvenil yo en ese momento ni se ve lo que era un ensayo fotográfico simplemente sentí la necesidad de seguir yendo es como que supe desde el momento que no era, digamos, me interesaba el tema y que no era algo que iba a resolver en dos o tres visitas y en una mirada superficial, tipo periodística. Las Madres Adolescentes terminé quedándome un año y fue un trabajo en sí mismo y lo mismo que las presas y terminé haciendo eso, pero bueno, en vez de estar un año como pensaba llevo diez años, ¿no? Van a poner el ejemplo de Madres e Hijas que es, bueno, donde más tiempo estuve trabajando es como que antes de empezar me fui empapando con el tema que espontáneamente se da que por ahí me llevan películas, libros, qué sé yo bueno, nada, estoy en el tema y estoy ahí pero después es como que de lo que trato es de estar en blanco, digamos de ser, más bien de ser transmisora no de querer yo demostrar algo o buscar algo sino que algo se vea a través mío, digamos prestarme o ponerme al servicio de algo yo no sé qué es lo que va a venir y lo que pretendo es justamente que lo que viene, lo que llegue sea mucho más de lo que yo pude haber imaginado o pensado porque nada, si es lo que pienso, digamos o lo que sé, ¿para qué? es como que yo tengo que ver algo ahí, ¿no? con eso que viene como que yo creo que toda pulsión creativa se surge, digamos, de una zona oscura que de ahí viene el impulso digamos, que uno necesita develar el libro que ahora hice tiene ese título, ¿no? lo que se ve porque es como que yo creo que hay que ir más allá de uno, digamos es como que si se queda si la expresión se queda en la autoafirmación es muy relativo, ¿no? es como como que de alguna manera yo creo que la que la obra se da justamente a través del borramiento del yo de alguna forma este libro y bueno, y la muestra que lo acompaña cierra un poco toda esa etapa, ¿no? no sé lo que vendrá ahora pero siento que algo sanó ahí siempre me obsesionó el bueno, creo que la relación madriga es de las más complejas que hay si no la más compleja humana, ¿no? y siempre me obsesionó la marca materna, ¿no? y todo el rollo de las mujeres con sus madres, ¿no? que es el libro lo que se ve se llama y son las fotografías que hice desde el principio desde el 79 hasta el 2007 lo hice con el apoyo de Mecenazgo de la ciudad de Buenos Aires y de Insud del grupo Insud que fueron muy generosos y bueno, y lo editó Capital Intelectual todo es analógico hasta el final hasta lo último yo sigo con rollos revelado los rollos mirar los contactos elegir hacer la copia chiquita de trabajo estar un montón con las copias chiquitas encontrar asociar encontrar el relato ver lo que estoy queriendo ver hasta que después bueno, llego a algo empiezo a ampliar todo ese tiempo bueno, es la vida de la imagen después, ¿no? es una de las imágenes que más amo, ¿no? y que hice al principio de todo la hice es una de las pocas son dos fotos solas que hay en todo el libro que tienen que ver con mi etapa de reportera digamos esa es una y porque siento que está profundamente ligada a todo mi trabajo no solamente que está profundamente ligada sino que es como la madre, digamos es como la imagen fundante todo lo que desarrollé durante 30 años está ahí es una madre una hija el hombre ausente el dolor la unión el vínculo fuerte y recién el año pasado conecté con ellas y apareció también el día antes de la muestra la chica que es la protagonista de la salsera que también nunca la había visto tiene más de 20 años la foto y se mandó un mail el lunes anterior a que inaugurara bueno y fue a la muestra y y sí siento que estos encuentros cierran algo sí claro sí claro